Bueno, aprovechamos y hacemos un resumen. ¿De qué vamos a hablar hoy? De corteza cerebral. Esta es una clase de repaso especial de neuro del día 31 de mayo. Si uno le da una definición sencilla a lo que es la corteza, esa es esa pequeña, esa pequeño mantito, esa pequeña alfombra que va a ir recurriendo el cerebro. Esa sería una definición un poco burda, pero al fin y al cabo una definición correcta. Sin embargo, obviamente es mucho más que eso. Y una forma interesante de entenderlo es a partir del proceso de desarrollo. La corteza cerebral surge del denominado telencefalo. El telencefalo es uno de los abultamientos que se genera en el tubo neural luego del proceso de invaginación. En la etapa de los tres procesos, el prosencefalo es el proceso más cefálico, perdón, más superior, que luego se divide en telencefalo y en diencefalo. El telencefalo, propiamente dicho, es el que va a dar lugar a la corteza cerebral. Y la corteza cerebral, a su vez, no es que surge de la nada, sino que se forma por este proceso que estamos viendo de migración neuronal. En este proceso de migración neuronal, las neuronas se trasladan desde donde, desde unas zonas muy puntuales que se denominan zona ventricular y subventricular. Que como su nombre lo indica, están muy cerca de los ventrículos y también muy cerca del hipocampo. De hecho, una zona que tiene mucho proceso de migración es el denominado giro dentado. El giro dentado permite o da lugar a nuevas células que finalmente llegan hasta ahí. Y el compañero Gabriel comentó este tema de que en este proceso de migración hay ciertas neuronas que ayudan puntualmente a que se genere la corteza cerebral. ¿Cuáles son? Las denominadas glías radiales, que funcionan como una especie de andamio. Si uno agarra el cerebro y le saca todos esos pliegues, esas montañas que tiene, va a generar esto que estamos viendo aquí, que es una especie de alfombra. Esta alfombra permite, perdón, esta alfombra es el cerebro propiamente dicho. Y a lo largo de la alfombra, durante el desarrollo, la glía radial funciona como un transporte, una autopista, o un proceso de andamiaje que permite que la glía se vaya moviendo de abajo para arriba. Muy bien. Ahora, todo esto que acabamos de mencionar es muy importante para entender cómo se van formando las diferentes capas de la corteza. Las diferentes capas de la corteza se derivan de este proceso de migración. ¿Por qué? Porque el ejemplo, ¿alguien recuerda cuál es el ejemplo que puse en el video? ¿Alguna pudo ver la imagen que apareció en el video? ¿Profe? Sí. Era de varios colegios como que iban viniendo y tenían distintos colores, algo así, y se iban como sentando y formaban como las distintas capas. A ver, está perfecto, Paula, está perfecto. Y entonces... Hace mucho que ve el video, sé que... Está bien. La idea que dice Paula es muy correcta y tiene que ver con esto, ¿no? La metáfora que pongo yo es esta idea de que las diferentes neuronas que viajan serían como diferentes colegios que el día del estudiante van a un parque y todos quieren estar cerca del lago. Llega el primer colegio, que tienen todos uniformes, pónganle remeras de azules, y todos se van para el lado del lago. Después llega otro colegio que tiene remeras rojos y todos se van para el lado del lago. Y a los de remeras rojas les gustaría estar justo al lado del lago donde están los otros, pero ese lugar ya está ocupado, entonces tienen que ocupar el lugar que está enseguida por detrás. Y si después llegan, qué sé yo, el colegio militar, todos con ropa de camuflaje, también les encantaría estar justo al lado del lago, pero ya están ocupados el primer y el segundo lugar, tienen que estar después de los de remera azul, ¿sí? Entonces, este hecho de que cada uno llegue después del otro hace que cada uno ocupe diferentes lugares en la corteza. Y que por lo tanto la corteza no sea una mezcla de células, sino que la primera capa tiene unas características determinadas, la segunda capa otras características determinadas, y la tercera capa otras características determinadas, ¿sí? Bueno, si hay alguien que está entrando acá porque encontró el link, tuvimos que generar otro link porque alguna gente malintencionada se apoderó del otro link, entró, puso unos videos que no tenían inconsiderados, totalmente fuera de lugar, así que tuvimos que crear otro link diferente para continuar la clase por aquí, ¿sí? Si alguien se pregunta por qué estamos en otro link, ¿sí? Lamentablemente fuimos frutos de un pequeño atentado. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Dice, profe, está también, ah, también está pregrabada, ya subí, eso no la escuché. ¿Hay algo que separe esas capas? No, no necesariamente, es muy buena la pregunta de Lucila. ¿Hay algo que separe esas capas? No, la separación es más bien que vos te das cuenta de que un tipo de células no está más, ¿entendés? Que ya no hay tanta, que no hay más tantas células piramidales, ponele, y empieza a haber más células estrelladas, ¿sí? Es eso, digamos, es como diciendo, a ver, qué sé yo, ¿cómo te das cuenta que no estás más en Córdoba y estás en Santa Fe? Y en realidad son dos provincias muy parecidas, ¿verdad? Pero empieza a haber algunas diferencias, ¿no? Típicamente, qué sé yo, no sé, si estás por la ruta, la policía de Córdoba tiene autos que son azules y los de la policía de la provincia de Santa Fe son negros, ¿no? Y, bueno, te vas dando cuenta de eso, que van, pero en realidad son transiciones graduales, pero poco a poco la transición es muy abrupta, digamos, ¿no? Y cuando llegas a Santa Fe Capital, viniendo desde Córdoba, hay un río, bueno, que en Córdoba no está. A eso me refiero, digamos, no hay una frontera exacta, sino que empiezan a haber cambios. En el caso de la corteza, los tipos de células van cambiando. Quedó claro entonces por qué se forma la corteza, digamos, o mejor dicho, por qué se forman las capas de la corteza, o láminas también lo van a encontrar, que son seis, seis tipos diferentes de láminas. Si uno ve esto que están viendo aquí, es una tintura de... De día que de nícel, me parece, ¿sí? Y lo que le permite ver son los diferentes tipos de células que van a encontrar. La primer capa es una capa denominada molecular, donde digamos que no hay gran cosa, en todo caso hay algunas células horizontales, de cajal, o por ahí la parte de arriba, de los procesos de las otras neuronas, pero no hay algo muy particular. Ahora, ¿hay alguien aquí, algún recursante que haya estado el año pasado en la clase que yo di de esto, que haya estudiado esto conmigo? Le quería preguntar algo muy particular. ¿Nadie? ¿Ningún recursante? Porque yo siempre doy como una técnica para entender cómo se dan estos... Para entender lo de las capas. Si uno, primero de nuevo, la capa 1 y la capa 6 son como, entre comillas, las menos importantes, porque son como los lugares por donde salen las neuronas, para abajo, para otro lado, y la capa molecular es de esos, un lugar donde no hay grandes actividades. En todo caso está en la parte de arriba de las neuronas. Entonces ahí nos quedamos con cuatro capas, la 2, la 3, la 4 y la 5. Sí, la 1 y la 6 las sacamos. Y la 2 y la 5, ustedes la pueden memorizar de a pares. Porque tienen, la 2 y la 4 son granulares, una es externa y la otra es interna. Y la 3 y la 5 son piramidales, una es externa y la otra es interna. ¿Está claro? Y entonces, 1 y 6, de nuevo, no es que no hay que estudiarla, que sea irrelevante, pero los fines funcionales no son tan importantes como la otra. Nos quedan la 2, 3, 4 y 5. Y cada una se agrupa de a pares, 2 y 4, 3 y 5. ¿Bien? La 2 y la 4 son las granulares, la 3 y la 5 son piramidales. ¿Cuál de estas dos a ustedes les parece que va a ser corteza, o capas de la corteza, o láminas de la corteza, que sean predominantemente motoras? Es decir, ¿cuál es más motora? ¿La 2 y la 4 o la 3 y la 5? No, la 2 y la 4, porque tienen micro, las células chiquitas estrelladas, y la 3 y la 5 porque tiene las piramidales que son con tendritas largas para los sensoriomotor, digamos. Está perfecto la división que hiciste funcional, pero entonces, ¿cuál sería la motora? La motora sería la 2 y la 4. Perfecto. La 2 y la 4 serían motora, y ¿por qué? Por lo que dijo el compañero, tiene estas células granulares, también llamadas estrelladas, ¿sí? Que son predominantemente sensoriales. En cambio, el compañero dijo, 3 y 5 motores, ¿y por qué dijiste motora de nuevo? Por el largo de las neuronas, son largas hasta un metro, creo. Claro, exactamente. Son las típicas neuronas multipolares, las que están en la capa 3, y las piramidales, ¿por qué pirámides? Porque tiene... Ponga yo la cámara. A ver, espera, ¿dónde estoy? Ahí saco. Cuando se dice piramidales, no es por la forma de toda la neurona, es por la forma del cuerpo de la neurona. Tiene una forma piramidal muy grande. Siempre que vean una pirámide muy grande en el cuerpo, esas son células piramidales. Pero esas células piramidales tienen, como dijo el compañero muy bien, la prolongación que le sale es larguísima, puede tener hasta un metro. ¿Y por qué puede tener hasta un metro? Porque es la que está acá e inerva, finalmente, todo lo que tiene que ver con la actividad motora del cuerpo, a nivel de los pies, de las manos, toda la vía córtico-espinal que vimos la semana pasada. La vía córtico-espinal que vimos la semana pasada es justamente la vía que nos permite realizar los movimientos finos de la parte más distal del cuerpo. Distal es esto y los dedos. ¿Bien? Por lo tanto, como dijo bien el compañero, las capas 2 y 4 es donde tienen funciones motores. La capa, perdón, la 3 y 5 motores, las 2 y 4 es la que tiene más de tipo de funciones sensoriales. Y les hago una preguntita más. Vamos a ver después, y capaz ya lo sepan, que no todo el cerebro hace todo. ¿Sí? La corteza frontal, por ejemplo, el lóbulo frontal participa más de actividad motora. ¿Cómo les parece que será a ustedes la disposición de las 6 capas en el lóbulo frontal que tiene más capa motora? Más actividad motora, perdón. Bueno, ya medio que respondí la pregunta. ¿Cómo será ahí? Y van a tener más de estas neuronas piramidales. Excelente. ¿Cuál es su nombre, compañera? Sofía. Sofía hizo un muy buen punto. Fíjense, esto que está acá apunta a la parte motora. Esta es la cisura de Rolando que nos dividía anterior y posterior. Por lo tanto, todo esto es lóbulo frontal por todos estos motores. Si yo saco una parte de la corteza y la miro, aquí estamos, fíjense cómo son la capa 4 y la capa 2. Casi inexistente. ¿Sí? Casi, casi que inexistente. Porque el ejemplo que yo doy de esto es porque no tiene sentido, digamos, tener una corteza motora donde haya capas 2 y 4 muy grandes. Es una pérdida de energía. Es como si yo tengo, ponerle, una fábrica de lácteos. ¿Sí? Tengo una fábrica de lácteos. Soy Sancor, que fabrico, o la Serenísima, y fabrico leche, manteca y queso. Y de repente se me ocurre la idea de tener un departamento de control de presión de neumáticos. No tiene sentido. ¿Para qué voy a tener una fábrica de leche? Un departamento, bueno, puedo controlar un auto o dos que tengo, pero no tiene sentido. Una pérdida, bueno, es lo mismo. ¿Por qué en la parte motora del cerebro voy a tener una capa piramidal muy desarrollada? Viceversa, viceversa. ¿Qué, por ahí ya lo estudiaron, ¿qué hay en el lóbulo occipital? ¿Qué regula el lóbulo occipital en términos de función? ¿La visión, profe? La visión, muy bien. Y la visión es algo predominantemente sensorial. Si yo me voy al lóbulo occipital y saco un pedacito, ¿qué es lo que voy a encontrar? Que las capas 2, esperen que haya alguien que quiera entrar, tun, 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 acá vamos. Si yo me voy a la capa 2 y 4, que son las capas sensoriales, fíjense lo gorda que es la 4 puntualmente. En cambio, la 3 y la 5 casi que no están desarrolladas. Es el negativo, la viceversa de lo que estábamos viendo antes. ¿Por qué? Bueno, porque esta área se ocupa toda toda la función sensorial. De hecho, esa capa 4 está recibiendo, como si fuera un enchufe, todos los cables, todos los axones que vienen de la vía visual. Todo lo que nos entra por los ojos arma una vía visual, pasa por el tálamo, por el núcleo geniculado lateral y finalmente va a parar ahí. Por lo tanto, es como que se engrosa. Pues bien, estos dos conceptos que acabo de mencionar se agrupan bajo el término de corteza homotípica o corteza heterotípica. La corteza homotípica son las áreas de la corteza, particularmente unas áreas asociativas, que tienen las 6 capas relativamente bien desarrolladas y homogéneas entre sí. Las cortezas heterotípicas son aquellas, como las que acabamos de mencionar, esta y esta, donde algunas de las capas son más grandes a expensas de otras. Y se llaman granulares, ¿Cuál es la granular? Todo lo que hay en el lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque son las áreas del cerebro que reciben información sensorial. Por lo tanto, las cortezas heterotípicas granulares van a ser aquellas donde las áreas 2 o 4 están muy desarrolladas y son característica de las áreas sensoriales del cerebro. En cambio, las cortezas heterotípicas agranulares van a ser aquellas donde las capas 2 perdón, 3 y 5 van a ser las más desarrolladas. Y ahí se den 3 capas. Bueno, se entienden. Donde no hay 6 capas o donde las 6 no son tan homogéneas. Hay algún par donde se come al resto. Y era claro este punto porque es realmente muy importante. Sí, profe. Perfecto. Una curiosidad. ¿Qué grosor tiene esas 6 capas de toda la corteza? Y si corresponde a ese grosor cuando nosotros vemos la figura del cerebro a la materia gris, sería... Sí, sí, sí. Tendrá, no sé cuánto es eso. 15 milímetros, como mucho. Sí, no sé. Mirá, en el humano, ¿no? Por supuesto. No sé, medio que te estoy tirando un golazo. Prefiero no... Si tuviera que responder por plata no es tan directa esa relación. Y ese racionamiento que vos usás ahí durante algunos procesos históricos se volvió un poco complicado, ¿no? Porque se pesaban los cerebros y se decía que aquellas, entre comillas, razas que tenían cerebro más que el otro. En realidad, la respuesta... Y en realidad no es así, digamos, ¿no? Es más bien cierta complejidad que tienen los cerebros, no tanto... A su vez, a veces hay crecimientos que son patológicos. O sea que te puedo decir que en términos generales uno puede decir que algunas especies que tienen un neocórtex más desarrollado tienen algunas conductas más complejas. Pero no es tan directa la relación, ¿sí? No es tan directa ni mucho menos. No, por favor, gracias a vos. Bueno, preguntas hasta acá si no pasamos ya a la parte esta más clásica de ver los logos, los círculos, las circunvoluciones y todo eso. ¿Nada, nada? Bueno. Acá estamos viendo una vista lateral del cerebro y vamos a empezar a hacer ahora diferentes como divisiones para ubicarnos, ¿no? La principal forma de ubicarnos en el cerebro es ubicar esta cisura que se llama la cisura de Rolando o cisura central. Creo que en el libro lo van a encontrar como central, como que la de Rolando es un término más viejo, digamos, ¿sí? Pero ahí lo ven claramente. Hay varias que bajan desde la zona más medial hasta la zona más lateral. sin embargo, la única cisura que llega bien, 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 bien hasta la zona bien lateral, hasta la zona, perdón, bien, que se conecta con el temporal, ¿ven ahí? O sea, como que, porque si ustedes agarraran este cerebro y acá y lo tomaran por ahí, esto se movería, esta aletita que está ahí, esta orejita se movería y la única cisura que baja desde arriba hasta esa misma aletita, digamos, que es el lóbulo temporal, es la cisura de Rolando. Todo lo que hay por delante, esperen que busque el puntero, todo lo que hay por delante es lóbulo frontal, todo lo que hay por detrás es lóbulo parietal, esto es lóbulo temporal, entonces, frontal, temporal, parietal, y aquí uno podría hacer una continuación de una cisura que vamos a ver ahora, que es la cisura perpendicular interna que apenas sale acá, y si le hace así una especie de flechita ahí, sería el occipital, ¿y cómo reconozco yo el occipital? Porque ven como que tiene una protrusión, como que sale para afuera un poquitito, reconozco el occipital. Lo que acabo de mencionar antes de la cisura esa que está como dividiendo el temporal del parietal y del frontal, es la cisura de Silvio, también llamada como lateral, que a su vez tiene como dos manitos, ¿no? Tres en realidad, un ramo ascendente anterior y uno inferior posterior, ¿ven? Pero lo más importante es que se va metiendo para atrás y ahí ya nos divide entre frontal, parietal, temporal y de nuevo ahí lo tenemos el occipital. A su vez, estas son las más importantes y si ustedes me dicen después de estas, ¿cuáles son las otras más importantes? Pues bien, una especie de paralelos que tiene la cisura central o de Rolando. Por delante de Rolando van a encontrar una que es muy parecida con la diferencia que se corta antes, ¿ven? Que no llega hasta abajo y a veces no llega tanto hasta arriba y lo mismo por detrás. Una que está por detrás de Rolando o de la central pero que no llega tanto o es más discontinuo. Estas dos que están ahí se llaman surco pre-central y surco post-central porque si este es el central lo que está por delante es el pre y este es el post. Y toda esa franja que ven ahí que estoy marcando ahora y esa son muy pero muy pero muy pero muy pero muy importantes. ¿Por qué? Porque esas células piramidales que acabamos de hablar antes que es donde empieza la acción motora es decir si ustedes están moviendo ahora la cabeza de un lado para el otro o los dedos de un lado para el otro ese movimiento empieza ahí en ese sector en lo que se denomina circunvolución frontal ascendente. Ahí están las grandes ¿en qué alguien quiere entrar? Ahí está. Ahí están las grandes neuronas piramidales que permiten el inicio de la actividad motora. Este es el lugar donde empieza la vía córtico-espinal ¿recuerdan la vía córtico-espinal que vimos antes que está a nivel de las pirámides del tronco cerebral y todo eso? Pues bien ¿a dónde llega? Arriba la circunvolución frontal ascendente. Viceversa no dónde llega ¿de dónde empieza la actividad motora? Ahí. Viceversa ¿vieron que antes habíamos hablado del fascículo grácil el fascículo cuneiforme que juntos arman lo que es el lemnisco que junto con el lemnisco espinal que está formado por la vía espinotalámica arman el lemnisco en forma general que es esta especie de gran autopista sensorial una gran vía sensorial que va llevando toda nuestra información sensorial hasta arriba. Eso pasa por el tálamo y finalmente termina ahí. Particularmente la de la vía del lemnisco formado por el fascículo grácil y el fascículo cuneado. Ahí. La vía del dolor tiene otras estaciones un poco más complejas pero toda nuestra sensación de presión tacto discriminación cuando alguien me está tocando cuando no si alguien me toca o con dos agujas me tocan en dos lugares diferentes del cuerpo yo me doy cuenta que son dos lugares diferentes ¿cómo me doy cuenta? Pues bien toda la información termina siendo procesada ahí en la circunvolución parietal ascendente y ambos lugares no es que por ejemplo está todo mezclado que el dedo gordo está acá y el otro dedo más chiquitito está acá no está todo como en un mapa ¿sí? de manera tal que aquí está la boca ahí está el tórax ahí van las piernas hasta finalmente los genitales en la parte más cercana a Silvia hay como un mapa del cuerpo un mapa sensorial y un mapa motor en este gran sector ¿quedó claro esto? ¿hay preguntas? una pregunta profe en el libro dice otros nombres digamos lo que había nombrado como circunvolución frontal ascendente ¿puede ser? sí ¿puede ser que sea la misma que la pre-central? claro fíjate que se llama surco pre-central por lo tanto le llaman o frontal ascendente y a veces le llaman pre-central por el lugar donde está o po-central ¿sí? po-central sería esta pre-central sería esta ¿no? bien bien sin embargo digamos el surco puntualmente es el pre-central pero bueno se le llaman la circunvolución pre-central también sin embargo yo trato si que las preguntas lleven el nombre de lo que aparece en el libro bien ¿más preguntas? ¿dudas? bueno después hay lo que acabamos de armar serían como países ¿no? el país del lóbulo frontal el país del lóbulo parietal el país del lóbulo temporal y estas son como zonas muy importantes dentro de los países ¿no? vieron que a veces hay zonas como el noreste la Patagonia pero tú ves adentro hay provincias y fíjense que las provincias están delimitadas por estas circunvoluciones ¿no? hay dos circunvoluciones frontales una superior y otra inferior y eso delimita tres este tres llamémosle circunvoluciones frontales una superior una media y otra inferior entonces tenemos un surco superior frontal superior o circunvolución frontal superior una circunvolución o surco frontal inferior y eso nos delimita una dos tres partes y acá también son dos y ahí son tres ¿sí? tenemos tres dos circunvoluciones temporales una superior y otra inferior y eso nos delimita tres circunvoluciones este perdón tenemos tres dos surcos temporales el superior y el inferior y eso nos delimita tres circunvoluciones temporales superior media e inferior serían como las provincias dentro de los glóbulos si uno corta el cerebro y lo ve en una perspectiva sagital primero de todo va a ver que la cisura perpendicular interna que se va metiendo adentro del cerebro si recuerdan acá la veíamos apenas empezando ahí esa se mete y se cruza con una que se llama calcarina y se arma esta especie de triángulo acá que es la vista interna del lóbulo occipital esto que están viendo ahí es todo el lóbulo occipital la cisura de Rolando en este caso se mete un poquitito nomás esto que ven ahí es la continuación de eso que viene de ese lado y se mete para el lado de adentro por lo tanto todo esto que ven acá para adelante es lóbulo frontal eso es lóbulo parietal ahí nos toca el occipital y ahí tienen voy a dibujar para que se vea un poquito mejor tienen como esa vueltita que yo les había dicho esa letita que es el lóbulo temporal a su vez acá vendría el tronco cerebral fíjense que ahí dice que es un corte oblicuo del mesencefalo es como si yo lo corto de costado al mesencefalo por lo tanto eso que estamos viendo en este sector digamos es la parte donde luego se continúa el tronco cerebral el mesencefalo para arriba y empiezan a encontrarse un conjunto de estructuras de tipo ovoide como le podemos llamar entre esas estructuras de tipo ovoide o de huevo o que tienen una forma de cuerno una muy importante es el cuerpo calloso ¿cómo se mantienen entre sí estos dos hemisferios? a partir de todos unos haces de sustancia blanca que es como una especie de goma o cola que va haciendo que los dos hemisferios se conecten entre sí son ese que está el cuerpo calloso estas fibras que están ahí se pegan con el cuerpo calloso que está del otro lado y hacen que los dos hemisferios están dentro de sí y por justo por encima del cuerpo calloso entre el cuerpo calloso y la corteza propiamente dicha todo este espacio que estoy marcando ahora todo eso quedó un poco como el cuerpo calloso quedó en gris lo que está por encima del gris es la circunvolución del cuerpo calloso que también es corteza pero es una corteza muy vieja la circunvolución del cuerpo calloso también llamado síngulo forma parte del sistema límbico es una circunvolución involucrada en procesos de generación de hábitos en recompensas está involucrada en automatismo por ejemplo se sabe que gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo tiene algunos problemas en esas áreas y de hecho una de las últimas estrategias para solucionar síndromes obsesivos compulsivos que son totalmente resistentes a la medicación cuando no había medicación ahora y mucho más efectiva era generar unas pequeñas lesiones experimentales en algunas partes de esto y eso aplacaba un poco los síndromos obsesivos compulsivos estamos hablando de hace 30 años pero bueno da la idea de que este es un sector muy antiguo dirigido con conductas motivadas de hacer y elementos particulares otro elemento que no hablé es que si ustedes a ver quiero sacar todo esto ahí está ahora tiene más tiene que le quiero sacar el le quiero sacar todo si ustedes tomarían este cerebro y abrirían como si fueran estos labios que ven ahí ¿no? agarran una manito por ahí y otra para acá o una pinza y lo abren van a encontrar un pequeño lobulito extra como más corteza hay abajo particularmente esa es la ínsula es como un córtex oculto la corteza insular es una parte más de la corteza que tiene mucha relación por ejemplo con el sentido de la propia excepción esta idea de estoy en este momento en el espacio mi brazo se está moviendo este soy yo esta es la diferencia entre una estimulación que es mía o no uno en los latidos cardíacos que siento todo ese sentido interno ese ojo interno que tenemos pues bien tiene diferentes vías esa propia excepción pero en última instancia uno de los centros muy importantes es la corteza insular lo que están viendo ahí es esta idea que les dije antes acá nos estuviéramos viendo como si lo estuviéramos viendo de costado al cerebro en un corte coronal justo cortado a la altura de la corteza del lugar donde se divide parietal y frontal lo más importante que tienen que ver es esta idea de que esa organización que hay en la corteza frontal ascendente y en la corteza en la circunvolución frontal ascendente o pre-central y en la circunvolución parietal ascendente o post-central ahí habíamos dicho que llegaba toda la información sensorial en la parietal y en la frontal se iba toda la información motora pues bien dijimos que estaba organizado de una manera tópica es decir que había un mapa que las neuronas no estaban al azar y aquí es lo que les di yo les había dicho que empezamos bueno lo más importante que tengan en cuenta es eso o sea que están por un lado los pies por otro lado las manos es decir está distribuido nuestro cuerpo aquí en el espacio y una cosa muy importante es que hay ciertas partes de nuestro cuerpo que tienen más corteza dedicada que hay más partes de la corteza por ejemplo que se dedican como ven en este hombrecito hay mucha parte de la corteza que se dedica a recibir información sensorial de los dedos pero hay muy poquitita parte de la corteza que se dedica a recibir información del tórax por obvios motivos o sea exploramos el mundo con las manos no con la espalda eso hace que la cantidad de neuronas que reciben información de los dedos sea mucho mayor que la del tórax también la de los labios los labios son un centro sensorial por excelencia ni que hablar para el tema de la comida por lo tanto son mucho más importantes entonces este mapa que tenemos ahí en realidad no responde a la geografía real del espacio o a la cantidad de cuerpo sino a la funcionalidad a cuán importante es nuestro cuerpo y eso hace que en diferentes especies haya diferentes homúnculos el homúnculo es esta representación del cuerpo que tenemos ahí ¿sí? en el gato por ejemplo va a ser mucho pero mucho mucho más importante todo lo que tiene que ver con la barba que tiene el gato que son esas esas vibrisas ¿no? esos bigotes que tiene van a ser mucho más importantes que la representación que tiene mi propia barba digamos o el vello corporal que tenemos nosotros ¿por qué? porque los gatos utilizan esos bigotes para moverse en el espacio cuando se van moviendo y los bigotes tocan algo esos son como unos brazos que en realidad que tiene el gato de esa manera ¿bien? en cambio que eso la cola que tiene el gato no tiene mucha representación ahí muy bien me gustaría saber preguntas hasta acá comentarios dudas se aburrieron ¿cómo están? profe ¿podría explicar de nuevo lo de la corteza insular? sí, claro ahí vamos de nuevo vamos por acá ¿cómo se llama usted señorita? Eloisa Eloisa escúcheme ¿vio donde dice ahí cisura de silvio y hay como una fosita en negro? ¿lo ves? sí ese es como el lugar donde termina la cisura de silvio antes de subirse para arriba y para el costado si usted agarrara una pinza o sus propios dedos y metiera el dedo ahí y lo levantara vería como una especie llamémosle de pelotita abajo como una especie de reborde de más corteza ¿me entiende? como si hubiera una partecita de corteza que estuviera escondida ahí abajo con su propia circunvolución y todo eso se llama el lóbulo de la insulga que es un pedazo de corteza que está como oculto ahí abajo y cuál es la función del lóbulo de la insulga tiene dos grandes funciones por un lado es un centro gustativo recibe información de gusto pero también recibe un montón de información de nuestro propio cuerpo ¿dónde estamos en este momento en el espacio? ¿dónde está mi dedo? yo por ejemplo cierro los ojos y sé que mis pies están cruzados que tengo las piernas cruzadas y tengo un tobillo encima del otro no necesito mirarme a mí para saber eso lo sé sé la tensión que tengo en el cuerpo sé que me está doliendo un poco la espalda siento si me callara y me concentrara un poco sentiría los latidos cardíacos también tengo ciertas ideas más complejas que si estoy tranquilo si no tranquilo yo empecé la clase diciendo que estaba medio mal por lo que había pasado de esta gente que se había metido en la clase y había hecho estas macanas eso es como bueno toda esa información psicológica sensorial pero del propio cuerpo nuestro no de afuera se junta en una especie de propriocepción digamos que se llama en realidad interocepción la propriocepción es más que todo el cuerpo en el espacio pero esto fíjense que es de todo o sea esto los latidos cardíacos yo soy también es como estimulación que está interna bueno la interocepción es regulada por la corteza de la insula ¿bien? ¿cómo se sabe todo esto? hay experimentos reinteresantes hay gente que por ejemplo le tuvimos no tuvimos yo no se le tiene que cortar le trasplantan el corazón ¿vieron que hay gente que le trasplantan el corazón? la gente que le trasplantan el corazón el corazón el nuevo sigue funcionando bien todo bien pero los nervios que traen información cardíaca y para darse cuenta de cómo está el corazón de los latidos no los tiene más esa persona bueno esa persona pierde un poco de algunas habilidades cognitivas ¿sí? que son aquellas que se les provee este sentido de la interocepción les cuesta más por ejemplo cosas como si les digo contá internamente tiempo el tiempo ¿no? un minuto en tu cabeza todos tenemos la capacidad para más o menos ir con dos minutos bueno la gente que no tiene esa capacidad interoceptiva en este caso debido a que se le cortó la relación sensorial ¿no? no que el corazón no le funcione más este les cuesta más contar el tiempo ¿por qué? bueno muy probablemente porque tenemos adentro un marcapaso que sin que nos demos cuenta conscientemente lo utilizamos para contar el tiempo ¿no? entre otras cosas estoy totalmente asombrado de lo que cuenta profe la verdad impresionante vamos a buscar hay algunos papers vamos a buscar algunos a ver interoception in heart ahí me están viendo ¿no? que estoy con eso trasplante sí, sí pero es acá mira ahí estamos viendo por ejemplo este es uno muy bueno el nombre que tenía dos corazones este grupo de gente que están viendo acá es gente que trabaja en por mucho tiempo trabajó en la U ahora están trabajando en la Universidad San Andrés son gente acá argentina que trabajan con eso cambios neurocognitivos dinámicos en la interocepción después del trasplante cardíaco y este debe ser un estudio con más con más personajes con más pacientes ¿ves? tienen 30 pacientes 13 pacientes que pasaron por un trasplante cardíaco pero el que yo les demarcaba antes es un caso único el hombre que tenía dos corazones se llama el paper ahí está the man who fills two hearts the different pathways pathways of interception este ya vamos y ven y evalúan la capacidad del paciente para era también en este caso es un paciente que tiene un corazón externo probablemente el paciente por un tiempo lo tengan que haber mantenido en una útil en algún lado así con un en vez de un respirador mecánico un corazón extracorporeal que tenía un que le permitía seguir viviendo y evaluaron en qué medida eso alteraba su capacidad para detectar los latidos cardíacos obviamente los iba perdiendo un poco eran muy diferentes y en qué medida eso cambiaba su performance en varias formas cognitivas fíjense que interesante el paciente no tenía problema de memoria claro porque va a tener problema de memoria si el sistema es del corazón pero si tenía algunos problemas en algunas tareas relacionadas con la cognición social por ejemplo tenía menos empatía podría menos entender los estados de vista y los estados mentales de los otros eso quiere decir que este sentido este sentido interno nos permite también como nos entendemos a nosotros nos facilita entender a los otros está bueno ¿no? impresionante la verdad está está interesante igual esto si les gusta esto van a tener otra materia que es neuropsico y ahí por ahí no esto puntualmente porque esto es como de frontera ¿no? son temas últimos que están apareciendo pero si los típicos casos clínicos la gente que oliga en fin todo ese tipo de cosas de la neuropsicología que si les interesa les aconsejo que hagan luego la materia con el doctor Mía ¿no? bueno otra pregunta todo esto de hecho surgió por el lóbulo de la insula bueno si no vamos a utilizar un poco más de tiempo para ver una reconstrucción del 3D del cerebro de la corteza usando silvio ¿si? ¿les parece? y si no vamos sacando este duda también por supuesto bueno acá está bueno esto que estamos viendo fíjense ahí el cerebro como aparece ¿no? estamos viendo el cerebro en vista lateral y si yo le corto la parte de adelante tengo este este es el pedazo de corteza de salame que me quedó digamos si yo lo corto un poco más ven como se va quedando sin menos ahí ¿no? y un poco más 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 hasta que si solamente me quedaría eso es lo que están viendo ¿vean? bueno vamos a tratar de decirle ahora que nos marque en esto bueno primero eso es un corte coronal ¿no? yo podría tener el cerebro también de costado pero le voy haciendo cortes horizontales en vez de hacerlo como antes entre comillas de arriba para abajo o por el eje cefálico caudal lo hago del eje anterior y posterior o horizontal y me van quedando esto que estoy viendo aquí ¿vean? ahí casi no tengo más cerebro es como la parte de abajo pero si lo voy tomando usualmente en los libros van a encontrar esto que ven ahí y obviamente también podríamos hacer unos cortes agitales ¿no? ahí lo ven es como que corto el cerebro en dos partes iguales bueno volvamos aquí y déjenme poner ¿dónde está? acá está le voy a decir que marque solamente la corteza cerebral ahí va ¿ven? ahí ven el manto la 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 alfombra que les decía antes todo lo que es en verde es la alfombra que como era tan grande tuvo que empezar a doblarse y se metió de esa manera y fíjense que no importa qué pase si yo me voy para adelante y para atrás siempre voy a ver la corteza cerebral marcada de verde la corteza cerebral es usualmente gris es sustancia gris ahora bien fíjense que también hay más gris que está acá ¿no? ¿qué es eso que está ahí? ¿ven esos bolos grises que hay ahí? ¿qué será? ganglios basales ajá ¿y qué son los ganglios basales señorita? son como unos pedazos de sustancia gris es decir como si fueran corteza pero en realidad no son corteza son cuerpos de sustancia gris que están en el medio de la sustancia blanca primero de todo una cosa importante ¿por qué sustancia blanca acá? porque estos son todos los axones que salen de la capa 6 que vimos antes y viajan por acá axones que o bajan o suben es decir todo lo blanco que ven acá es comunicación entre los diferentes sectores de la corteza entre sí o con otras partes del cerebro por eso todo esto es blanco y la corteza propiamente dicha que tiene la parte entre comillas que piensa que procesa o que recibe la información está ahí ahora bien como dijo la compañera también hay algunas partes de sustancia gris metidas ahí al medio eso se llaman ganglios basales y lo van a ver la semana que viene ahora bien me gustaría que sea mostrarles cuáles son los ganglios basales los ganglios basales tenemos el caudado que está siempre al lado del ventrículo el putamen y el globo pálida que lo ven ahí y que juntos forman el lenticular y también acá separadito que acá no lo marca hay uno que es el clátero que separa todo esto del resto estos ganglios basales son muy importantes para actividad motora para darle a la actividad motora plasticidad inhibición capacidad de frenarse es decir no solamente hacer o dejar de hacer o hacer tal cosa o activar tal músculo sino un conjunto de información muy fina relacionada con la actividad motora ya lo van a ver este viernes en la clase del profesor Mías volvamos a la corteza fíjense que esto es lo mismo pero si lo vemos de costadito a la corteza y de nuevo van a aparecer lo mismo que vimos antes van a aparecer en la parte más medial los ganglios de la base y los ventrículos obviamente los ventrículos también aparecen perdón aquí acá digamos cuando lo cortamos de frente de arriba para abajo el ventrículo está ahí pero ese mismo ventrículo yo lo puedo ver si lo corto así digamos horizontalmente que es lo que estamos viendo aquí o sea eso que estoy viendo ahí es el mismo agujero que les mostré antes y toda esa cosa negra que está ahí al lado forma parte del sistema este de los ganglios basales que yo les dije antes y ahora yo le digo marcame los ganglios basales ahí va ahí lo ven el caudado era ese que estaba ahí el putamen era ese y el globo pálido que está ahí ¿por qué? porque esto es como un huevo que está ahí adentro y claro el huevo yo lo puedo cortar es como si yo el huevo lo corto a lo largo o lo corto de arriba para abajo pero en ambos casos el huevo va a aparecer y en cambio si yo acá en este fíjense ahí lo que estamos viendo es el ventrículo ¿sí? es el ventrículo y arriba vemos el cuerpo calloso que lo estamos viendo ahí la circunvolución del cuerpo calloso y toda esta actividad que estamos viendo ahí y el lóbulo occipital en ese sector ahí estamos marcando muy claramente todo lo que es la circunvolución del símbolo que les mostré antes ahí nos marca el sistema visual ahí nos marca el cerebelo y así sucesivamente y ahí todo el sistema ventricular ahí lo tenemos el cuarto ventrículo en amarillo formando esa especie de carpita que yo les había dicho antes formada por la parte superior del vulgo la parte inferior de la protuberancia y al techo del cerebelo luego el acueducto de silvio que nos lleva al mesencefalo propiamente dicho ahí está el tercer ventrículo y los ventrículos laterales uno a cada lado como metidos en el medio del cuerpo calloso bueno preguntas comentarios déjenme repasar si yo tengo algo más si alguien tiene preguntas las vamos buscando ah si me acuerdo de una profe viendo el video viendo el video de las capas digamos de la corteza en un momento usted nombra que también hay una disposición en columna es decir no solamente concéntrico sino que había una disposición como en columna y que también cumplió una función en grupal vamos a aprovechar repasemos todo lo de la corteza y de paso vemos la estructura columnar que efectivamente bueno primer elemento de este tema de que en general hay seis láminas o capas y que la disposición de que haya seis es por cómo se arman digamos es como una pared que se arma atrás de otra de otra de otra otra metáfora podría ser y en esas seis capas dijimos que la capa dos y la capa cuatro son las capas donde hay particularmente esas células estrelladas o granulares que son muy relevantes para recibir información por lo tanto las áreas de la corteza que están muy desarrolladas que reciben información como por ejemplo la circunclusión parietal ascendente o post central va a tener mucha capa cuatro y mucha capa dos y que no va a tener poca capa tres y poca capa cinco y fíjense qué es lo que hay en la capa cinco células granulosas o estrelladas no estas enormes células piramidales que son las también llamadas de vets o células piramidales gigantes que son las que donde empieza la vía córtico espinal acá empieza la actividad motora entonces las estrelladas en la dos y la cuatro particularmente en la cuatro las piramidales en la tres y la cinco y después hay otro tipo de células en la parte más de arriba hay una que se llaman horizontales o de cajal y como su nombre lo indica son horizontales y fíjense como son horizontales sirven mucho para hacer que varias neuronas que son verticales se comuniquen entre sí si esta neurona verde hace sinapsis con la de cajal y la roja hace sinapsis con la de cajal bueno la cajal hace comunicar la verde y la roja y eso está en la una y también hay también hay otras que son como las fusiformes que la están viendo ahí y no me acuerdo si hay alguna más hay mención son de Martinotti pero bueno esas que acabo de nombrar son las más importantes las partes de la corteza donde hay seis capas más o menos una igual a la otra o sea homogéneas no hay una que sea más importante más grande más desarrollada que la otra se llaman homotípicas y son características de algunas partes de corteza asociativa pero las que hoy vimos por ejemplo eso que está adelante de Rolando y atrás de Rolando donde recibo información y mando información recibo sensorial o mando motora es un corteza heterotípica donde hay predominio de células granulares por lo tanto se llama corteza heterotípica granular o hay predominio de células piramidales de las capas 3 y 5 y por lo tanto es corteza heterotípica agranular ¿sí? agranular porque no tiene células granulares estrelladas cuales tienen las piramidales ahora bien y acá voy a la pregunta del compañero todo esto si yo me focalizo en una especie de capa de cebolla horizontal de la corteza ahora bien más allá de que sean diferentes las capas entre sí si yo saco un pedacito vertical de la corteza esas 6 capas que están ahí en un determinado lugar y probablemente las que están al lado a la izquierda y a la derecha todo ese bodó que esa columna esté especializado en hacer lo mismo es decir a la par de una organización laminar hay una organización columnar ¿sí? es decir todas las neuronas que están ahí más allá de que tengan sean diferentes tienen una estructura funcional por ejemplo reciben información de la misma área responden a la misma a la misma tipo de estimulación funcional esto es muy característico en la corteza occipital ahí se ha observado por ejemplo que si yo estimulo al ojo con células verticales perdón con estímulos verticales con bastones verticales negros los bastones verticales negros van a actuar o van a estimular a toda una columna de la corteza esa ¿sí? o sea las columnas las barras negras si yo pongo una persona a ver una pantalla negra ¿cuáles son las neuronas que van a responder a eso? van a ser solamente esta columna y esta columna pero esta columna que están acá entre comillas aunque reciban información de la barra negra es como si fueran ciegas a la barra negra ahora bien si en vez de la barra negra pongo una barra horizontal negra en vez de ser vertical estas columnas como que no le dan ninguna importancia y estas empiezan a responder ¿se entiende? es como que hay columnas determinadas en la corteza que trabajan todas juntas más allá todas las capas juntas más allá de ser diferentes las láminas las capas ¿para qué? para percibir algunas cosas y no otras en realidad trabajan esto el ejemplo es un ejemplo se da tanto para la parte motora para la parte sensorial no sé si le contesté su pregunta compañero sí, perfecto es decir que funcionan horizontalmente y verticalmente en conjunción bien complejo y lo que acabo y lo que acabo de mencionar se llaman columnas de dominancia ocular hay columnas que les ven acá o sea esta columna va a responder solamente acá tenés las seis capas obviamente que esto es visual así que la dos y la cuatro van a ser mucho más grandes pero le gusta entre comillas responde a los estímulos horizontales y a medida que vos vas torciendo el estímulo esta deja de responder y empiecen a responder las otras ¿Vos ves por esa misma razón que a veces el cerebro falla entre comillas con las ilusiones y cosas así? supongo que tiene que ver con funciones columnares pero digamos las ilusiones perceptuales son como temas más complejos ¿no? por ejemplo viste que por ejemplo si vos estás viendo una figura formada por colores muy fuertes rojos y azules la ves como un minuto fijás la vista y sacás la vista de ahí y la pones sobre una pared blanca es como que ves un negativo de la imagen ¿verdad? sí como una especie de sobre imagen que te ha quedado en realidad eso no es por las columnas las columnas seguro que trabajan pero es como por una especie de sobre demanda que tuvo el sistema digamos y como que le cuesta frenar y te va quedando todavía esa estimulación ahí no estoy tan seguro que sean por las columnas propiamente dicho igualmente ya van a tener una clase dos clases especiales del sistema sensorial y el profesor Bermejo es especialista en esos temas de ilusiones y qué sé yo así que si quieren hacer la pregunta con vos buenísimo gracias no gracias a vos bueno vamos a finalizar con la parte más funcional ¿no? ya vimos un poco de la parte funcional y tenía que ver con este tema de que acá tenemos la parte motora esta es la circunvolución precentral o frontal ascendente esta es la circunvolución postcentral o parital ascendente ya hablamos de qué hacen esto por delante del lóbulo frontal hay una parte que se llama corteza motora suplementaria la corteza motora suplementaria se encarga de actividad motora pero no es que emite directamente la actividad motora sino como que es el lugar donde tenemos planes motores es decir actividad motora más compleja ¿sí? por ejemplo si yo tengo que moverme hacia un lado ir después hacia la derecha ir hacia el otro y lo he aprendido eso ese plan motor está manejado no por esto porque esto maneja directamente los músculos defectores últimos sino que está manejado el plan motor por esa corteza motora suplementaria a su vez un poquito más delante acá tenemos un área de la corteza frontal que está especialmente pensado para manejar los músculos de la boca es tan importante el lenguaje que tiene una parte del lenguaje regulado motoramente tiene un área que es el área de broca que está en ese sector Profe una consulta ¿las personas que hacen deporte van a tener más de estar al área promotora? Sí en general se ha observado que las personas que tienen digamos que la ejecución de cierta tarea está efectivamente relacionado con plasticidad es decir con que las áreas determinadas se modifican no solamente la parte motora la parte sensorial ligada a ese tipo de cosas porque la parte motora tiene mucho por ejemplo imagínate alguien que juega al tenis o sea parte de su capacidad para pegarle a la pelota no tiene no solamente que ver a nivel muscular sino su capacidad para sentir la presión de la pelota cuando vuelve el grip en la raqueta es decir no solo la parte sensorial sino también la parte motora viceversa aquellas personas que pierden un sentido por accidente luego tienen cierta ganancia cierta plasticidad en otras áreas esto es mucho más notable cuando la pérdida se da tempranamente en la vida hay unos casos rarísimos pero rarísimos de chicos que tienen pérdida total de algunas partes del cerebro se nacen sin partes del cerebro y si uno los ve así por la calle parecen hasta normales entre comillas luego lamentablemente si uno empieza a hacer test o empieza a hacer pruebas se complica pero quiero decir hay una enorme capacidad del cerebro para desarrollar plasticidad particularmente en los primeros años del día bueno finalizando con esto en la corteza temporal tenemos una estructura muy importante que es el hipocampo y el hipocampo es el encargado de almacenar las nuevas memorias que formamos no no es el encargado de tener todas las memorias nuestras pero si las nuevas memorias que se forman se almacenan primero ahí yo no puedo formar nuevas memorias si no tengo lóbulo temporal y particularmente hipocampo luego que formé la memoria la memoria probablemente viaje a varias diversas partes del cerebro haya como diversas copias pero la primera vez que el almaceno es ahí yo también dije que había un área especializado para el lenguaje motor también hay un área especializado en este sector que es el área de Bernique para entender el lenguaje hablado hay un área particular que me permite entender las palabras sin ellos yo no puedo procesar el lenguaje hablado y esa área es el área de Bernique también hay bueno esto lo vamos a ver las áreas asociativas frontales y parietales son áreas ya no necesariamente sensoriales o motoras sino son áreas de procesos cognitivos mucho más superiores por ejemplo hay un área en la corteza parietal que es el área donde antes habíamos hecho esta división entre interocepción y propriocepción yo le dije propriocepción es más bien la percepción del propio cuerpo físicamente esta idea que en psicología se usa mucho la palabra esquema corporal bueno la propriocepción como esquema corporal neurobiológicamente está situada aquí en esta parte en la corteza parietal si yo tengo una lesión de corteza parietal empiezan a aparecer algunas patologías tan raras como algo que se denomina eminegligencia contralateral ¿qué significa eso? que si yo tengo una lesión de la corteza parietal derecha acá yo de repente no le doy más bola a la parte izquierda de mi mundo de lo que yo veo no quiere decir que no lo vea lo estoy viendo y si yo mido si esas neuronas yo lo veo pero es como que deja de ser relevante para mí la parte si es la lesión de la derecha de la izquierda y fíjense esto a mí me dan esto para dibujar si yo tengo esa lesión y yo dibujo ven que la parte izquierda no la veo es como que no le doy importancia bueno eso es porque de repente ha desaparecido una parte del mundo y también de mi propio cuerpo esa gente por ejemplo si un hombre no se afeita la parte izquierda la parte izquierda de la barba por ejemplo ¿sí? o cosas de ese estilo bueno vamos a esto y vamos a ir finalizando bueno me gustaría saber si tienen alguna duda alguna consulta adicional puede ser administrativa recuerden de fijarse el horario del práctico para el viernes que acabamos de postear ahora el viernes hay actividad todo el día ¿sí? tienen actividad por la mañana y teórico a la tarde se repite el teórico y después por la tarde hay dos horarios de práctica ¿los prácticos profesor son individuales? sí los prácticos constan ¿no? ahora mismo ya está el video posteado el práctico si usted va al ABP lo podemos ver juntos acá ven ahí está el viernes 4 de junio se dictará la clase de repaso en vivo el segundo práctico este práctico consta de un video que si usted va a la parte inferior del ABP en la parte de prácticos va a encontrar el link al video lo va a encontrar ahí o sea usted ve el video después el viernes va a la clase en la clase habla con el profe si quiere instala una software de visualización del sistema nervioso que los profes le recomiendan por ahí el profe le hace hacer unas actividades ahí usted puede ir a uno o a dos a los dos repasos en vivo que hay o a ninguno si quiere no va a ninguno nadie lo obliga digamos y después esta es la parte presencial del práctico y luego ¿cómo se acredita? se acredita con un cuestionario que hay en ABP que el profe va a subir que va a quedar abierto por varios días creo que el 15 al 18 va a quedar abierto eso para que usted lo responda bueno profe muchas gracias no gracias a usted Daniel bueno si estamos vamos cerrando aquí y no cualquier duda nos podemos encontrar en el foro ¿sí? les agradezco mucho muchas gracias muchas gracias profe gracias profe gracias muy buena clase gracias profe no gracias chao 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 profe gracias chao hasta luego chao 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 chao